¡Ese no tiene que coger! Habla sin paper! La cara ha visto Keleja No estás coger��ada, ¿me? No se pierde la cara ¡Sí, sí! ¿Está aquí? A ver si mamá... A ver si mamá te puede coger ¡Ve! Aquí de arriba No, no no mamá Te está cajando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video